La cosa está caliente No te vayas a equivocar Tenemos la sustancia Que si te pegas mucho te puedes quemar Y vamos a darle lento Métale slow Que esta noche como se activó Síguelo y no pares Seguimos, berrimos con la clave Que los haters se traquen bajo llave Y vamos a darle lento Métale slow Que esta noche como se activó Síguelo y no pares Seguimos, berrimos con la clave Que los haters se traquen bajo llave Esto está grave Pregúntale a todo el mundo Que ellos saben que tenemos Más impacto en esto Que eso se magua y estamos Un fallo Usted ni lo tiene que decir Escúchate la voz Y el tema se vuelve a repetir No, no para Siente como el ritmo de atrapa Muchos hacen esto Pero les falta sustancia No tienen estilo Ni la elegancia Les falta la versatilidad Que tenemos en abundancia Gracias a todos los que te parda Se han virao Me ha enseñao que el egoísmo Nunca llega a ningún lado Y el que dao siempre el mismo Que vive de los copias Por eso andamos finis Y no con los estilos piratia Tenemos lo que le hace falta Mucho que no alcanza Por eso cuando canta De mentiras se jata Nunca arrancan Siempre está pendiente Los viajes en el suelo Mismo hipócrita Que te dice papo al fuego Te cuidao con eso Tienen el teléfono prendido Pa' que cuando cante Te rompen todo lo que tú has escrito Saca temas iguales Como si nada lo ocurrió Y te has sentido Aida debajo de la mesa Lo escondido Y vamos Dale lento Métale slow Que esta noche Como se activó Síguelo y no pares Seguimos Berrimos con la clave Que los haters Se traquen bajo llave Segundo intento No es pa' nadie Vamos a romperlo Esto está muy fácil Pa' no hacerlo Playzix Tú cantas el coro Yo me encargo de los pesos Como los tiempos De pica pica en el comienzo Cierto que la tarima Estamos rompiendo Que muchos raperos sueñan ser esto La diferencia De no ser Nosotros y los soberbios Que ellos se conforman Con cualquiera Que le venga Los sueños Paga el precio Deja esa película Y él no está escondiendo El dinero Para no pagarle a job Pa' después salir Con temas Con voces desafinas Dicen que están matando Pero en verdad No matan na' Esas voces Cenosas que graban Meten un close Y se mecen en el pro Tú le hacen creer Los productores No hay nada malo De que tú quieras saber De los controles Pero tú vame el piquete Y por favor Deje ese front De artista Porque tú cantas En una pista No significa Que estás listo Como solita Bien claro Yo no tiro a nadie Yo te enmascaro Y redacto Lo que yo he vivido De todos mis sacos Y que quede claro Que yo no tiro a nadie Yo no busco pa' usted a nadie ¿Me entiendes? Y vamos a darle lento Métale slow Que esta noche Como se activó Síguelo y no pa' Seguimos el ritmo Con la clave Que los haters Se traquen bajo llave Y vamos a darle lento Métale slow Que esta noche Como se activó Síguelo y no pa' Seguimos el ritmo Con la clave Que los haters Se traquen bajo llave Y vamos a darle lento Métale slow Que esta noche Como se activó Síguelo y no pa' El ritmo Lo mejor Y no pa' Lo mejor Lo mejor Lo mejor Te amo